Fuerzas oscuras nos amenazan. Nuestro mundo agoniza. Será el fin de todo. ¿Por qué estás aquí? Para salvar a mi pueblo. Debemos unirnos para pelear. Para los orcos no hay otra opción que la guerra. Con la ayuda de los humanos podemos tenerla. ¿Podemos confiar en él? Son bestias. Deberíamos destruirlos a todos. ¿Estás convencido? ¿Cómo nos uniremos a los humanos? En contra de los nuestros. Eso es suicida. No temas, me quedaré contigo. Protegeremos al reino, tú y yo. Lo intentaremos. Amigo mío. Warcraft, el primer encuentro de dos mundos.